Comparte tu vida con un peludito es un proyecto que ya lleva un tiempo en el municipio de Nueva Concepción en Chalatenango. Lo iniciaron dos jóvenes que además de la amistad también las une el amor hacia los perritos. Para obtener fondos realizan diferentes actividades y la segunda caminata y concurso de disfraces fue una de ellas. Sería la segunda caminata a beneficio de los perritos más vulnerables de Nueva Concepción. Este día estuvieron participando alrededor de unos 20 a 25 perritos. La verdad que sí, pensamos que la actividad iba a tener menos alcance, pero la verdad sí llegaron bastantes perritos. Sí, las actividades que nosotros realizamos siempre son a favor de nuestro pequeño albergue que tenemos aquí en Nueva Concepción, que tenemos aproximadamente entre 35 a 40 perras adultas y cachorros. Tuvimos un concurso de disfraces, la inscripción costaba 5 dólares y los premios, dar el agradecimiento a los distintos lugares que nos apoyaron. El primer lugar del concurso de disfraces fue para Princesa, quien se vistió acorde a la época. De acuerdo con los dueños de estos peluditos, es una bonita experiencia aportar su granito de arena formando parte de lo organizado. Sí, es la primera vez, él es Mike y ella es princesa. Me pareció una actividad muy bonita y que es bien dinámico con los animalitos. Sí, eso es lo más importante, que es para ayudar a las mascotas que ellas tienen y bonita actividad. Será el llamado a las personas que pueden unirse a estas actividades porque son muy bonitas. Brindar apoyo a los caninos que más lo necesitan es fundamental para Rocío Calderón, quien formó parte del evento con su mascota Jacob, quien obtuvo el segundo lugar. Se llama Jacob. Se me hace una bonita actividad porque apoyamos a perritos que no tienen un hogar para poderles brindar alimento, una mejor salud y a la vez buscarles un hogar responsable donde la gente los quiera. Sí, invitar a la población de Nueva Concepción que se hagan parte de las campañas que realiza Comparte tu vida con un peludito o de todas aquellas actividades que realizan para el beneficio de los peluditos del pueblo. Las organizadoras de la segunda caminata canina invitaron a la población para apoyar estas actividades y también donando alimentos y todo lo que requieren para sus cuidados mientras esperan ser adoptados y llevados a un lugar que les brinde todo el amor que merecen. Nosotros les hacemos una atenta invitación a que se unan a todas las actividades ya que es en apoyo a los perritos sin hogar y aparte se van a divertir mucho. Nos pueden buscar en Facebook como Comparte tu vida con un peludito o al WhatsApp 6997-6294. Hacemos la invitación a todas las personas e instituciones a que se sumen a este noble proyecto ya que Dios se los va a recompensar. Con imágenes de Edi Roa informó para CN Noticias, Yulisa López. Gracias por ver el video.